Finalmente, el viernes, el euro dólar no pudo terminar la sesión por encima de los máximos anuales que presenta en los 1,3832, si bien a lo largo del día pudimos ver cómo los superaba ampliamente. Aunque todo parece indicar que conseguirá cerrar por encima de dicho nivel, vigilaremos a corto plazo su comportamiento en los 1,3622 primer soporte. Ni que decir tiene que su pérdida anularía el movimiento alcista de corto plazo, no obstante es el menos probable de los escenarios. Para los primeros meses de 2014 no descartamos una continuación de las subidas hasta las inmediaciones de los 1,45.